Bueno, Diego Vargas, bueno Diego, ¿se llevan un punto importante por ahí en lo anímico? ¿Sirve? Porque en la forma que lo empataron, ¿no? Sí, sí, importante. Lo importante era no perder. Venimos a buscar el triunfo, pero no se pudo, así que lo importante era no perder. Sufrieron mucho en el primer tiempo, más allá que lo empataron, en el segundo tiempo mejoraron mucho, trabajaron bien la mitad de cancha que eso le faltó en el primer tiempo, y bueno, y por ahí hasta en el segundo tiempo contaron con más posibilidad de gol, ¿no? Sí, yo creo que al principio nos costó un poco agarrar la pelota, ellos se encontraron con dos goles tempraneros, pero lo importante del equipo que no se quedó, que fue buscar el empate, lo conseguimos, y después tuvimos situaciones para llegar al tercer gol, no se pudo por mérito de ellos. Por ahí jugaron en una cancha tan grande, a lo que están acostumbrados a jugar ustedes, que son las otras dimensiones, y cubrir los espacios con un equipo que trabaja bien la pelota, que por ahí está a otro nivel, me refiero a lo que es Argentino B, eso también se complica un poco, ¿no? Sí, sí, es difícil, difícil, ellos están acostumbrados a jugar en esta cancha, con estas dimensiones, nosotros estamos acostumbrados a otro juego, pero la verdad que nos adaptamos bien, te digo, como te decía recién, nos costó al principio, pero después nos adaptamos bien y subimos manejar la pelota. Están a cuatro puntos, ¿no es imposible tampoco? No, no, nosotros mientras queden posibilidades vamos a seguir peleando, eso es la meta que nos pusimos con el equipo, de quedar lo más arriba posible. Y tener un técnico como Rosane, que tiene mucha experiencia en esta liga, ¿de qué sirve? Es importante, importante porque conoce los jugadores, conoce los técnicos, entonces para nosotros es muy importante. Bueno, realmente también, hoy hubo varios puntos altos, y en esos puntos altos tuviste vos, te felicito, y bueno, al último te fuiste muy cansado también, ¿no? Sí, sí, yo creo que era sabido que iba a terminar cansado, por las dimensiones de la cancha, jugar a una velocidad como juegan ellos, era sabido, pero contento, contento porque pude terminar casi todo el partido. Te felicito y gracias. Gracias a ustedes. Gracias.